Los agentes tuvieron que hacer un esfuerzo extra, pues la droga se encontraba condicionada en las paredes de la puerta lateral de esta unidad vehicular. Al respecto, los ocupantes del chofer y su acompañante fueron conducidos junto a los estufefacientes hacia el Departamento Antidrogas de Pandro, en Piura, para las investigaciones del caso. Los días, personal de carretera Los Órganos ha realizado la intervención al vehículo de planca Toronto 4º Colombia 353. Acá podemos mostrar a las personas intervenidas, identificadas como el conductor y acompañante del vehículo que transportan. Se intervino el vehículo rojo de placa T4C 353, que era conducido por Heiner Paolo Saavedra Cuevas, de 34 años, natural de Trujillo, y como pasajero a Yaco, Harley Chavarrí Ábalos de 24, también de Trujillo, quienes transportaban los ladrillos ocultos dentro de este vehículo. En la puerta posterior, sustancias prohibidas, la puerta posterior lateral derecha y la puerta posterior lateral izquierda. De este hecho se ha comunicado. Tras ello, fueron llevados primero a la comisaría de los órganos, donde luego de las coordinaciones con los representantes del Ministerio Público, fueron trasladados a la de Pandro, en Piura. En este último lugar se procedió con el pesaje oficial de la sustancia e iniciaron las investigaciones respectivas. Se conoció, fueron 30 kilos de clorhidrato de cocaína en 17 paquetes tipo ladrillo. Esta intervención se habría realizado en la carretera Panamericana Norte. ... representante del Ministerio Público a realizar las diligencias correspondientes. ... asimismo, se peregriniza el lugar in situ.